Es cierto, hay amores que matan, pero también es cierto que hay otros que te devuelven la vida. Évano en la piel, la boca ancha, largas piernas que adoré, siempre que baila lo hace descalza, magia blanca me embrujo, negrita. Te quiero para mí, que siga el sol, es mi corazón, late por ti, no pares, no, baila para mí, y no sorprenderá el sol, el nuevo sol. Siempre se movió con mucha gracia, pero ahora aprendió. Sabe que yo guardo la esperanza, de mostrarle como yo, le grita. Te quiero para mí, que siga el sol, es mi corazón, late por ti. No pares, no, baila para mí, y no sorprenderá el sol, el nuevo sol. Baila para mí, no pares, no, baila para mí, y no sorprenderá el sol, el nuevo sol. Vamos amigos, no lo penséis más, esta es la noche, esta noche puedes ver amanecer, tienes que intentarlo, las cosas parecen distintas, solo tienes que dejarte llevar, esta es la noche. Baila para mí, baila para mí, no pares, no, baila para mí, y no sorprenderá el sol. Vamos a ver amanecer juntos Baila para mí, no pares no Baila para mí y nos sorprenderá el sol Vamos Barcelona, baila conmigo Baila para mí, no pares no Baila para mí, no pares no Baila para mí y nos sorprenderá el sol El nuevo sol De verdad amigos, es más que un placer estar aquí esta noche contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!